Quiero comunicarme con usted. Las Armadas cuentan con diversas capacidades que soportan el cumplimiento de la misión que se les asigna. Sin embargo, es importante tener en cuenta que sólo se logrará la misión si existe la disponibilidad de capacidades, las cuales se componen de personal, medios y servicios. Es precisamente sobre el concepto de la disponibilidad de capacidades, donde cobra especial relevancia el lineamiento de acción de la timonera naval denominado el sostenimiento de la fuerza. Hoy quiero ser los conscientes de la importancia del trabajo de todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de este importante lineamiento. No debemos olvidar que el sostenimiento de la fuerza busca que la Armada de Colombia cuente con personal suficiente, idóneo, capacitado y motivado, con medios adecuados, completos y confiables, así como unos servicios oportunos y fiables. En este sentido, todos tenemos responsabilidades de forma directa o indirecta para garantizar la disponibilidad de nuestras unidades. El sostenimiento de la fuerza debe estar enfocado en proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo de las operaciones navales actuales y futuras, en el marco de la defensa de la seguridad integral, marítima y fluvial. Así las cosas, la autoridad, supervisión y control de los comandantes y sus cadenas de mando deben garantizar medios en excelentes condiciones, disponibles y modernizados, un personal bien formado y entrenado, así como servicios de apoyo suficientes y de calidad brindados por las bases navales. Porque navegando para la vida y el desarrollo de los colombianos, protegemos el azul de la bandera, el azul que nos une. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera.